Lote número 7, son 4 machos de levante, el peso total para ellos es de 890 kilos, el peso por medio para cada uno es de 222 kilos, procedentes de Puerto Boyacá. La base de 9000 pesos por kilo, trabaja a las 10 y 56 de la mañana, Lote número 7, 4 machos de levante.